Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto es todo lo que se debe saber si alguien es de España, de donde es esta misma página web Carandrever España acerca de la gran exhibición de Fórmula 1 que va a acoger Madrid, la capital de este país en noviembre y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing va a celebrar en el evento de la capital española una gran fiesta entre comillas con experiencias inversivas, transmisiones en directo y actividades para todos los aficionados de la Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la capital española, o sea Madrid, ya está preparando para la llegada de la Fórmula 1 en 2026 la temporada 1026 por todo lo alto y bueno, la capital va a acoger el Red Bull, Pitlane, Comunidad de Madrid un gran evento que promete una serie de experiencias únicas para todos los fans que puedan acudir a la Plaza de Colón durante los próximos días 2 y 3 de noviembre y bueno, casi a pocos días de que se cumpla un año de la exhibición que tuvo el equipo Red Bull Racing acá en Santiago de Chile y bueno, este suceso será completamente gratuito y va a tener lugar durante el fin de semana del siguiente Gran Premio de Brasil, sin embargo esto será una ventaja y bueno, la Plaza de Colón estará repleta pantalla para uno de los eventos principales la F1 Watch Party los fanáticos podrán seguir la competencia en un ambiente inigualable mientras que los narradores de la Fórmula 1 España Antonio Lovato y Toni Juquereya van a estar allí presentes para narrarla en directo y bueno, la fiesta no termina ahí otro de los espectáculos más destacados será el Show Car en el que se podrá ver a una unidad de Fórmula 1 desde cerca y bueno, todo esto estará acompañado con las actuaciones indirectas de los más notables bueno, aparte de eso el espacio también poseerá puestos de merchandising del equipo Red Bull Racing y numerosos puestos de comida y bueno, además de las ya mencionadas tendrán lugar más actividades como esta que voy a mencionar ahora actuaciones en vivo Perreo Land de Papi Gaby exhibiciones de Red Bull Batalla Red Bull Dance to Your Style y el Show de Conexión PlayStation y bueno, los accesos a simuladores Fórmula 1 no se podrá probar los simuladores sim racing para ponerse en el lugar de los pilotos y notar la adrenalina de correr en alguno de los trazados más míticos y bueno el Pit Stop Challenge se puede sentir como mecánico haciendo un cambio de neumáticos tal como lo hacen los tal como lo hacen los mecánicos del equipo Red Bull Racing y bueno, y de hecho ya han habido varias actividades acá en Chile de eso y bueno Reaction Challenge se va a tratar de una prueba en la que se podrá poner a prueba las habilidades de reacción ante un semáforo y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao en la prueba y entonces y la prueba